Hola, buenas tardes. Somos el grupo número 5, conformado por Javier Armazábal, Teresa Reyes y Francisca Escármeta y vamos a presentar nuestra propuesta de intervención bajo el concepto de la red de interacciones. Primero rescatamos las ideas principales de intervención, entre las cuales se encuentra el agrupar, la modulación, el dinamismo, el escalonar los volúmenes, el priorizar la ventilación y la iluminación natural y el generar un sistema de circulación exterior. Además, rescatamos el concepto propuesto en donde nos basamos en la idea de buscar esta red de interacciones y de interconexiones en las cuales va a ser partícipe nuestro conjunto. Bueno, para comenzar diseñando, hicimos un análisis sobre cuáles son los espacios de interés a los que nos podemos interconectar. Dentro de ellos se encuentra un colegio, un centro comercial y un jardín infantil. Bueno, también realizamos un estudio de la trama del suelo para poder proyectar los nuevos conjuntos y la vialidad. En base a ella tomamos la diagonal que tiene el edificio que se encuentra aislado del conjunto de alto de las rejas y además la ortogonalidad que tiene el mismo conjunto y la distribuimos dentro de la macromanzana. Y en base a esa trama buscamos cuáles van a ser las vialidades que se van a proponer y que van a entrar dentro de la manzana. Y en base a la trama anterior y a la vialidad ya propuesta, realizamos una zonificación de los espacios en donde podemos ver desde Avenida Ecuador hacia la izquierda una plaza de acceso, un skatepark que se relaciona con un taller de bicicletas que hay frente, una zona de comercio y zona gastronómica, una serie de plazas y una zona cultural que se liga al colegio cercano. Y en base a la zonificación anterior buscamos referentes que nos puedan servir para orientar este imaginario sobre cómo queremos que se proyecten esos espacios, en donde encontramos un skatepark que se basa más que nada en la ortogonalidad, una plaza de acceso y cómo nos imaginamos un poco la zona cultural. A partir de la trama previamente descrita, se comienzan a posicionar los volúmenes que serán la nueva residencia tanto en la zona norte como en la zona sur. Otros factores que influyeron en su posicionamiento fueron las calles propuestas, donde el volumen se posiciona interrumpiéndolas, para que de este modo la persona que vaya por el recorrido del proyecto se pueda relacionar de manera directa con la nueva edificación en el espacio público. Este tipo de volumetría nos permite generar espacios entre los volúmenes, que se convierten en espacios más internos en la manzana, asimilando la misma estrategia que en el edificio Las Rejas, con sus patios interiores que confluye todo el flujo de las personas. En estos espacios se posicionarán los programas previamente descritos. Y estos programas se relacionarán de manera directa a partir de la sustracción de volúmenes en el primer piso, generando además de una conectividad alta dentro de la manzana, generando un dinamismo en el recorrido de las personas al pasar por el medio de los volúmenes. Ya en un nivel intermedio, se va a generar una red de interacciones entre volúmenes. Esto es gracias a la liberación de espacios en los volúmenes en sus plantas y la unión de ellos por pasarelas. Estos espacios se contempla un programa de reunión, de manera de que incitan a las personas, a los residentes, a ir a estos espacios. Y programas como huertos internos, espacios de contemplación y espacios de estudio. Para poder generar una relación entre el nivel 1 y el nivel intermedio, estos espacios de reunión se van a posicionar en relación a los programas anteriormente descritos del nivel 1. De manera que la pasarela pasa a ser un elemento del recorrido que genere dinamismo, antesalas a estos programas del nivel 1 y separación entre espacios. Siguiendo con la misma lógica, en el nivel de techumbre también se generan espacios que se puedan relacionar entre los volúmenes. Y que también se puedan relacionar visualmente con el nivel 1. Bueno, y en base a las etapas de diseño anteriores, aquí tenemos una planta del primer nivel del conjunto, en donde se pueden ver ya los espacios proyectados, los cuales se van a detallar más a continuación. Bueno, acá en más detalles se puede observar el primer nivel del sector norte, en donde se puede observar la zona de juegos, la zona cultural, los locales comerciales proyectados, que también se entremezclan con viviendas, y además la zona propuesta para la feria de Santa Petronila. Y acá en esta planta se puede observar el nivel intermedio del sector norte, en donde se pueden observar la interconexión entre las pasarelas y los bloques, las cuales también se relacionan y relacionan estos espacios intermedios con lo que pasa en el primer nivel, y además la proyección de las viviendas. Y ya en esta planta se puede observar el primer nivel del conjunto de alto de las rejas, en donde premeditamos como espacios interiores, una zona para que se dispongan locales comerciales, como por ejemplo cafeterías, una plaza, una zona de juegos, y la zona gastronómica que se encuentra ya más ligada a lo que pasa en el conjunto y en el sector sur del conjunto. También se puede observar la permeabilidad que le dimos a la primera planta, y el acceso a los residentes que se encuentra centrado dentro de la macro manzana. Y ya en el nivel intermedio del conjunto alto de las rejas, se puede observar la disposición de los departamentos y el orden que le damos al interior de cada torre, en donde se observa la terraza de los departamentos, el departamento en sí, y un pasillo. También se observa la esquina superior derecha, la conexión que se hace por medio de una pasarela con los bloques que se encuentran en el sector norte del conjunto. Bueno, y en esta primera planta del primer nivel del sector sur, se puede observar la plaza de acceso, el skatepark proyectado, y los patios interiores, los cuales también se puede desarrollar este programa que proponemos, como huertos medicinales, que se relacionen con las personas y los residentes que ahí viven, y además buscamos proyectar a nivel paisajístico, la utilización de vegetación nativa. Y ya en los niveles intermedios del sector sur, se puede observar cómo se relacionan estas crujías de los bloques propuestos con lo que pasa en el primer nivel, y además cómo se van interconectando estos mismos por medio de pasarelas, los cuales también van conectando estos espacios intermedios que se proponen en los bloques. Terminando con las estrategias y distribuciones del primer nivel de la macro manzana, aquí tenemos unas decisiones de las texturas del suelo, mostrando primero tres imágenes de cambio de pavimento, y luego tres imágenes de cambios de textura de lo natural. Ahora entrando en la construcción de los bloques de la nueva densificación del norte y del sur de las manzanas, aquí vamos a tomar como ejemplo uno de los bloques de la zona norte. Entonces se comienza con la unión de formas de la loza de CLT, donde está primero rectangular la parte de los departamentos, y después de forma sinuosa la parte del pasillo. Luego de la unión está la pilarización, con pilares que se distribuyen entre 4 y 3 metros según corresponda. Luego de aquello se colocan las figas, las cuales en la parte de los departamentos sigue la forma ortogonal, y luego en la parte del pasillo y donde irá la fachada, sigue esta forma sinuosa. Luego se instaura la fachada que se ubica en la zona sur, y sigue la misma forma. Aquí se visualiza un detalle de la grilla estructural, sin la fachada, para ver las dimensiones y modulación, donde vemos que a lo largo los pilares se distribuyen cada 4 metros, y a lo ancho cada 3, exceptuando la parte del pasillo, que va variando entre 3, 4 y 2,5 metros, y también la altura del módulo, que es de 3 metros. Acercándonos al detalle estructural, aquí vemos la unión del pilar y la viga. El pilar es de 6 por 6 pulgadas, y la viga es doble, es de 2 por 7 pulgadas. Volviendo a la construcción del bloque, aquí podemos ver cómo sucede la división de departamentos, y dónde se incorpora el núcleo de circulación vertical. Luego se incorpora un segundo nivel, luego un tercero del mismo modo, y finalmente un cuarto nivel y un nivel de terraza. Y así se completa este bloque de la zona norte. En la parte superior vemos que la fachada y la estructura se abren en la esquina del bloque, esto porque posteriormente se incorporará una pasarela. Entonces, incorporando la pasarela, aquí se ve la unión entre dos bloques, de una esquina a un espacio intermedio entre pilares de otro bloque. Finalizada la construcción del bloque, aquí vemos una planta del mismo, con sus respectivos ejes, y su distribución en planta. Esta es una planta tipo, donde se ven 3 de las 4 tipologías nuevas que se están implementando. Vemos dónde se ubica la recepción, y vemos la forma de la fachada y el pasillo. A continuación veremos un detalle de esto. Aquí vemos el zoom de la planta, donde se ve una de las tipologías, y las distancias totales, y del departamento y el pasillo. Aquí veremos las 4 nuevas tipologías, primero se presentan las 2 más grandes, y aquí se ven las 2 más pequeñas con sus respectivas cotas. Luego nos adentramos a las tipologías de las torres. Primero vemos el detalle del sector izquierdo, donde se ven 4 tipologías diferentes, con sus respectivas cotas, y se marca la circulación. Luego vemos el detalle de la zona del lado derecho, donde se ven 4 nuevas tipologías. Quisimos generar una elevación para mostrar las distintas escalas de la propuesta. Como primera parte de la elevación, que es de una elevación de la calle Avenida Las Rejas, se puede ver en la zona norte los primeros indicios de nuestra fachada biofílica. También, en mayor detalle, se puede ver los distintos programas en los distintos niveles, como por ejemplo las techumbres, generamos espacios para paneles solares, aprovechando la luz solar que genera en la zona norte, y además queremos proponer plataformas ecosistémicas, es decir, plataformas que sean solo de vegetación, que ayuden a la elevación térmica de las techumbres, pero que además genere una relación ecosistémica con la biodiversidad. Más detalle, también se puede ver cómo se pueden unir los espacios intermedios con las pasarelas, de los cuales se propone talleres, lugares de estudio, lugares de contemplación y lugares de descanso. Y también, otro detalle, es nuestra relación que queremos hacer entre el espacio intermedio y el primer nivel. Como por ejemplo, en la zona norte, llegando al edificio Las Rejas, generamos en esa torre un espacio intermedio que sean talleres, que vayan a poder presentar lo que estén haciendo en la zona cultural. Aquí se puede mostrar la segunda mitad de la elevación, en donde vemos la zona sur con el edificio Alto Las Rejas. En esta zona se va a generar en el primer suelo un comercio local debido a la ubicación, como se ha dicho anteriormente. También se va a generar una relación directa con el edificio que se encuentra en diagonal, a partir de la unión de espacios intermedios con pasarelas. Ya yendo en más detalle en lo que es nuestra fachada de la arquitectura biofílica, nosotros hicimos este proceso para poder generar una fachada dinámica que se pueda relacionar con el espacio público. La fachada se puede resumir como una serie de listones de madera que se van a posicionar verticalmente, de la cual se va a poder generar un dinamismo, como se puede mirar en la planta, con distintas orientaciones según la viga que las va a unir. Esto va a poder darnos el efecto de un dinamismo y distintas curvas en distintas perspectivas de cómo se puede ver la fachada. Ya en una vista en corte quisimos mostrar las distintas relaciones que queremos generar en la fachada con el espacio público. Este corte de las torres Las Rejas nos permite ver cómo queremos ver la llegada de esta fachada al suelo. La idea de esta llegada es que se pueda relacionar con este programa que nosotros proponemos en el primer piso, que es de cafetería y de programa gastronómico. Entonces la idea en la primera torre es que generar un aserramiento del espacio, el que pueda generar un espacio trasero a esta cafetería, por ejemplo, y que se pueda relacionar de manera directa con esta fachada permeable y con la vegetación que está alrededor. Y el segundo tipo de llegada al suelo es cuando la fachada llega al suelo y genera después una trama en vista en planta, es decir, una textura en el suelo, siguiendo con la idea de los listones, y que posterior se va a levantar generando un mobiliario urbano, como mesas para poder relacionarse con este comercio gastronómico, o también asientos para generar reunión y permanencia. Aquí se puede mostrar nuestra intención en la textura del suelo, es decir, seguir con estas líneas de los listones que se ven vista en elevación, que sigan el suelo para también generar un recorrido en planta. Ya dentro de las posibilidades que puede generar esta fachada en la edificación, se puede ver esta trama que queremos generar, esta tridimensionalidad de curvas que se puede ver en distintas perspectivas del edificio. Y también en esta puede generar aperturas en la fachada para que pasen las pasarelas o también para generar las entradas a los edificios. Ya para poder concretizar la idea de la fachada, generamos una elevación tipo de una nueva residencia, en donde se puede visualizar cómo la fachada, aunque presente varios listones, es bastante permeable y puede pasar a ver también lo que es la grilla interior. Ya en una vista mucho más detallada, se puede ver esta elevación, en donde la fachada, gracias a la orientación de los listones, va generando distintas ondas en distintas perspectivas. Y esto genera esta permeabilidad que se ve también en la grilla. También aquí quisimos mostrar ya en detalle nuestra propuesta de techumbre, de paneles solares y de superficie ecosistémica, como se dijo anteriormente. También mostrar que los espacios intermedios se va a seguir esta grilla para generar huertos, espacios de contemplación y talleres para los residentes, que serán unidos por las pasarelas. También quisimos mostrar la relación de esta fachada biofílica y cómo se relaciona con el paisajismo propuesto en el espacio público. A modo de conclusión, presentamos tres imágenes objetivo. Esta primera muestra cómo nos imaginamos uno de los patios intermedios, con los distintos tipos de vegetación y actividades. Luego tenemos una imagen de cómo nos imaginamos la circulación horizontal con la fachada. Aquí mostramos otro espacio intermedio y cómo este se conecta con la pasarela hacia el siguiente bloque. Finalmente, entrando en la contabilización de departamentos, vemos que inicialmente en las torres existían 4.708 departamentos. Luego de varios cálculos, viendo cuántos departamentos quitamos, según las estrategias mostradas en las entregas anteriores, definimos que tenemos una diferencia de 3.092 departamentos. Después, calculando aproximadamente la nueva densificación, sacamos la conclusión de que estamos incorporando 240 departamentos. Bueno, esa fue nuestra presentación. Muchas gracias por escucharnos. ¡Gracias! ¡Gracias!